Esta gaita es un tributo a los gaiteros ausentes de nuestra selección gaitera Hoy se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, fumo de la que se hicieron Amigo de corazón, como gaitero especial Miguel es un inmortal de la gaita aquí en Falcón Amigo de corazón, como gaitero especial Miguel Sánchez, inmortal de la gaita aquí en Falcón Recordamos con razón este grupo de gaiteros Hoy se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, fumo de la que se hicieron Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero Siempre gaiteros, gracias por la invitación Siempre fue dicho arachero, el gran teófilo García, y a la gaita le imprimía el son de los barranderos Siempre fue dicho aracheros, siempre fue dicho arachero, el gran teófilo García, y a la gaita le imprimía el son de los barranderos Recordamos con razón este grupo de gaiteros Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero No debemos olvidar Otro gaitero muy pana, era de Garirubana, se llamaba Juvenal Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero Y que memoria la mía, el señor Piña también Gaita no sabes con quién, con el gran Antonio Díaz Y que memoria la mía, el señor Piña también Gaita no sabes con quién, con el gran Antonio Díaz Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero Recordamos con razón este grupo de gaiteros Y ahora se encuentran en el cielo, poniendo la selección, va de todo Corazón, un homenaje sincero, va de todo Corazón, un homenaje sincero